En la isla de Fuerteventura, el Cabildo lleva ya varias semanas llevando a cabo un taller de diseño textil en la capital. Unos cursos que tienen un objetivo muy especial. Buenos días, Canarias. Sí, porque a la simple vista puede parecer un simple taller de costura. Lo cierto es que esta actividad engloba mucho más que eso. Y es que aquí, aparte de aprender a coser y además muy bien, lo cierto es que aquí hay un objetivo mucho mayor que ese, que es el de ayudar a estas mujeres que lamentablemente en algún momento de su vida han sufrido algún episodio de violencia de género. Hablaremos con ellas, por supuesto, pero primero vamos a hablar con la costurera responsable de estos talleres, Teresa de la Iglesia. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame un poco más en detalle en qué consisten estos talleres. Pues estos talleres nacen con la idea de que ellas tengan un espacio donde desconectar un poco de sus problemas cotidianos y aprender si es posible un oficio y si no, pues algo que les entretenga, que les haga estar pensando en otras cosas y bueno, eso, en realidad eso. La idea es esa, ¿no? Como crear un espacio seguro y de apoyo mutuo, ¿no? Entre ellas se ayuda un montón, se han creado vínculos entre ellas, se cuentan lo que van a hacer en el día, sus inquietudes y también eso es súper interesante para que aprendan a tener otra vez un poco más de confianza en ellas, porque es lo que han perdido en realidad. Porque son unas personas con un montón de posibilidades que están como un poquito... Sí, que esta situación las ha llevado a nublar en cierto modo, ¿no? Y esto ayuda, ¿no? A que ellas se empoderen, ¿no? De eso se trata, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esas experiencias, esas inquietudes, pues quiero que me las cuenten las verdaderas protagonistas de esta historia. Aquí tengo una de ellas, Asunción. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame un poco cómo lo estás viviendo tú, cómo han sido estas semanas de taller. Pues la verdad es que el taller no es solo costura, no... es mucho más, es un espacio para nosotras seguro, donde podemos expresarnos, trabajamos la creatividad y es como un oasis en todo ese caos que tenemos, pues físico y emocional, por nuestras propias experiencias. Y venir aquí, pues es relacionarnos, es conocernos y es mucho más que coser, es trabajar la paciencia, es creer en nosotras mismas de nuevo y eso, la profesora es maravillosa y estamos encantadas, la verdad. Estamos aprendiendo muchísimas cosas y es algo total nuevo para muchas de nosotras y encantadas. O sea, que la propia actividad también tiene algo de terapéutico, ¿no? En ese sentido. Totalmente. A ver, costura. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea, mi madre lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Y la actividad en sí, pues trabajamos la paciencia, trabajamos la creatividad, trabajamos, pues, los detalles, lo minucioso y, no sé, es muy bonito. Es muy bonito trabajar con las manos. Qué bueno. Pues quiero preguntarle también a otra de estas costureras que está, además, mira qué bonito lo que está haciendo. Cuéntame un poco, Loli, qué estás haciendo ahí. Mira, aquí estamos haciendo un bolso y, bueno, ya cuando lo tenga terminado lo podrán ver, pero ahora estamos aquí, entretenidas con este curso de costura, que nos viene a todas de maravilla, porque son unas compañeras muy buenas y entre todas nos ayudamos unas a otras y muy bien. A mí me viene muy bien esto, porque es lo que ayuda también, psicológicamente ayuda bastante. Te llevas amigas de aquí, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Se conocían ya entre ustedes? No, no, no. No, a ellas no. Ya he estado en otros cursos así, de este tipo, y habían otras compañeras. Sí. Pues me alegro mucho, espero que esta actividad sea muy fructífera para todos ustedes. Bueno, una actividad que, como ven, es mucho más que simple costura y que se va a extender a lo largo de todo este mes de julio, compañero.